Un reciente informe publicado en conjunto por el Banco Mundial, la UNESCO y la UNICEF alerta que la actual generación de estudiantes podría llegar a perder unos 17 billones de dólares en total de sus ingresos que recibirían durante toda la vida. Esto como consecuencia del cierre de las escuelas vinculado con la pandemia de COVID-19. Según los organismos, esto evidencia que la repercusión es más grave de lo que se pensaba anteriormente y que supera las estimaciones anteriores de 10 billones de dólares en pérdidas de ingresos que se calculó en 2020. El informe también muestra que los países de ingresos bajos y medios podrían tener una proporción del 70% de los niños que viven en situación de pobreza de aprendizaje debido al cierre prolongado de las escuelas. Para ver la nota completa visite www.larepublica.com La República